Los acuerdos se cuecen o se negocian a fuego lento, por tanto, tranquilidad y paciencia, pero es evidente que no hay acuerdo. Bueno, yo creo que es evidente que alguna de las reacciones que hemos visto durante los últimos dos días se han manifestado sin conocer exactamente lo que yo había dicho, claro, es evidente. Gracias.